Que no diera yo por volverte a ver Por volver a mirar en tus ojos y volver a abrazar tus labios Que no diera yo por verte otra vez Por volver a estrecharte entre mis brazos y volver a decirte que te amo Que desde ese día que diste la vuelta no te diste cuenta y me quedé llorando Quise detenerte pero honestamente no pude ni hablar Cuando te perdí, perdí la otra parte de mi corazón Todo mi mundo se me derrumbó y en ese instante comencé a morir al verte partir Cuando te perdí, sentí el vacío de la soledad Y un día terrible de no verte más Entró mi alma y se quedó a vivir Cuando te perdí, desde que te perdí No pasa un día que no pienso en ti Quisiera que estuvieras junto a mí Ven y devuélvenme las ganas de vivir De Monterrey a ser La fiebre loca Que desde ese día que diste la vuelta no te diste cuenta y me quedé llorando Quise detenerte pero honestamente no pude ni hablar Cuando te perdí, perdí la otra parte de mi corazón Todo mi mundo se me derrumbó y en ese instante comencé a morir al verte partir Cuando te perdí, sentí el vacío de la soledad Y un día terrible de no verte más Entró mi alma y se quedó a vivir Cuando te perdí, desde que te perdí No pasa un día que no pienso en ti Quisiera que estuvieras junto a mí Ven y devuélvenme las ganas de vivir No pasa un día que no pienso en ti No pasa un día que no pienso en ti No pasa un día que no pienso en ti No pasa un día que no pienso en ti